Hoy os traigo una historia impresionante. Es el 11 de octubre de 1872. Nace una niña española en un pueblecito de Cuenca llamado Uclex. Nadie podría imaginar que esa niña de familia humilde entraría a formar parte de la historia por ser uno de los siete españoles que sobrevivieron al hundimiento del transatlántico más famoso y lujoso del mundo hasta la época. El nombre de nuestra protagonista? Fermina Oliva Ocaña. Vamos en busca de su tumba y continuamos con esta impresionante historia. Acompáñadme. Todo empezó para Fermina en un pueblecito, como os he comentado antes, llamado Uclex en Cuenca. Con los años se traslada a Madrid donde trabajaría como modista. Se presentaría un modesto taller en la calle Regueros de Madrid. Víctor y María Josefa son una pareja de recién casados. Tienen la intención de que su nada de miel dure dos años, queriendo viajar por toda Europa. Y para ese viaje se quieren llevar al mayordomo, a Eulogio. Pero ella necesitaría una doncella, Josefa, se acuerda de Fermina, y le ofrece una oportunidad de trabajo casi rechazable para Fermina. La de ser de su doncella durante esos dos años que va a durar el viaje. Hace siete meses visitan toda Europa. Viena, Monte Carlo, Biarritz. Recorren junto a Fermina los mejores establecimientos de lujo de toda Europa. Hasta que llegan a Francia, en París. Están en París cenando en un restaurante. Encuentran un folleto del Titanic. La pareja no se lo piensa. Compra los pasajes, todos en primera clase, incluida Fermina. Y así finalizarían la luna de miel antes de volver a España. Pero como la familia de Víctor, que era reacia que fuesen en el barco, la pareja iría a un plan. ¿Y cuál es? Deciden dejar el ologio de mayordomo en París. Y desde ahí estaría enviando postales que habría escrito previamente Víctor. Y así no levantaría sospechas. Estamos llegando a la tumba de Fermina. Aquí la tenemos. La viña abría más tarde que la dio miedo y además que no quería subir ya que le recordaba a otro hundimiento, el del barco de la reina regente. Y tenía un mal presentimiento. Finalmente compran los pasajes en la agencia White Star de París con la numeración 17758, porque pagarían 108 libras esterlinas y 18 chelines. Para la época, un dineral. Finalmente comienza el viaje hacia Nueva York. Durante esos cinco días todo es felicidad, hasta que llega la madrugada del 14 al 15 de febrero de 1912. Fermina se encuentra en su camarote, se está zurciendo, creo que una faja, creo que fue. Y Josefa ya está en la habitación acostada. Justo antes de Víctor meterse en la cama, oyen un fuerte golpe. Víctor sube hasta la parte superior del barco y allí se entera de que el barco ha chocado contra algo, un iceberg en este caso, y que el barco se hunde sin más dilación. Víctor, ante la situación, corre rápidamente hacia el camarote donde les está esperando Josefa y Fermina y las indica que tienen que salir corriendo si quieren salvarse. Víctor y Josefa consiguen subir a uno de los botes, pero en el último momento Víctor ve que hay una mujer de tercera clase con un niño pequeño en brazos y Víctor cede su plaza aún sabiendo que seguramente su muerte estaría más que asegurada. Josefa parece ser que grita desesperadamente, pero la suerte ya está echada para Víctor. A Fermina, en un principio, no la dejan subir, pero ella grita desesperadamente hasta que la cogen y como ella misma contaría en una entrevista en el ABC, como un saco de paja la tirarían hacia el bote. La gente nunca recuperaría el cuerpo de Víctor, por lo que si no aparecía podía haber un problema de legal con la vencia, ya que en Estados Unidos, si no aparece el cuerpo, tienes que esperar al menos 20 años para certificar su muerte. Dos meses después, aparece un cuerpo irreconocible, la familia de Víctor se entera, y envían a Fermina para que vaya a reconocerlo. Esta lo hace y directamente, no solamente lo reconoce, sino que lo compran literalmente. Se certifica su muerte y el problema legal acabó siendo resuelto. Una vez en España, Josefa volvería a casarse, tendría tres hijos y fallecería a los 83 años. Nuestra protagonista, Fermina, nunca se casó, no tuvo descendencia y fallecería a los 98 años de edad. Finalizamos aquí la historia de Fermina, nos despedimos de ella, de su tumba, y como siempre digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Si os ha gustado, darle like y suscribiros. Espero veros pronto en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.